En este vídeo tutorial aprenderemos cómo domiciliar los recibos o cómo cambiar la cuenta en la que ya tenemos domiciliados los recibos del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. Necesitarás identificarte con un certificado digital o con la tarjeta municipal ciudadana y tener a mano los 20 dígitos de la cuenta bancaria. Para empezar busca v-g.eus barra domiciliación guión recibos. Una vez dentro del trámite selecciona el botón iniciar tramitación online e identifícate. Una vez te hayas identificado podrás visualizar tus recibos con el ayuntamiento, como por ejemplo las basuras, el IAE, cementerios, IBI, etc. Hay varias opciones que puedes hacer con uno o todos los recibos. Cambiar la domiciliación, anular la domiciliación, crear una nueva y domiciliar en una misma cuenta todas. En este caso vamos a cambiar la domiciliación de un único recibo. Selecciona cambiar domiciliación y una vez dentro tienes dos opciones. Introducir manualmente una cuenta nueva o seleccionar una de tus cuentas habituales. Si cuando realizas el cambio de número de cuenta el ayuntamiento ya ha creado el recibo de pasarlo por tu cuenta bancaria, el cambio se aplicará en el recibo del año siguiente. Pero si por el contrario estás en plazo, el cambio tendrá efecto para este y próximos periodos. Entra en v-g.eus barra consulta guión recibos y comprueba si el recibo se ha creado, así como la fecha de vencimiento. Y listo. Si tienes dudas, entra en v-g.eus barra domiciliación guión recibos. Acude a las oficinas de atención ciudadana de San Martín o llama al teléfono de atención ciudadana 010 o 945 16 11 00.